¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias por habernos dado este tiempo No, por favor Te pedí un rato de pausa porque me tengo que ir a un café me estoy levantando muy temprano estos días porque estoy trabajando con una manual la verdad que hace tiempo lo tenía armado por diversas materias que había dado en universidad en profesorado, en el colegio sobre ideologías así que quiero aprovechar antes de finalizarlo, se lo termino es un manual de ideologías una especie de manual de ideologías para bárbaros así que estoy escribiendo sobre ese tema y estuve escribiendo mucho sobre el marxismo leyendo a Marx, leyendo a Lenin a Gramsci, a la escuela de Frankfurt entonces te quemo un poco la cabeza y estoy un poco cansado porque el único modo de trabajar para mí es o a la noche final del día o a la mañana muy temprano así el tema del colegio con los chicos no me permite De la última vez que nos vimos por lo menos, bueno saltó a más allá de la distancia que se encuentra sus ideas, sus creencias con Lenin por dar un ejemplo entiendo bueno, de venir de ver la película de Barbie ¿se acuerdas que tuvo que ver la película de Barbie por trabajo? o sea entiendo de que hay un salto ahí sí, sí, sí bueno el Lenin es un poco acércico que vio Barbie ciertamente pero bueno no, a ver todos estos tipos son súper pero súper interesantes a Mende que se encuentran las antípodas de nuestro pensamiento para mí son admirables sobre todo porque han puesto todo su ahínco toda su fuerza toda su intensidad en su vida para hasta para morir por una idea digamos aún cuando esa idea fuera equivocada por eso yo a veces no entiendo como aquellos que tenemos la fe verdadera no ponemos tanta pasión y tanta fuerza en intentar predicarla o con la palabra con la vida o sea con nuestro ejemplo y como esta gente que está errada está equivocada bueno nos sobrepasa enormemente en la en esa en esa en esa en esa en esa estamboril eso está muy bueno porque por sobre todas las cosas independientemente del lugar en el que uno se encuentre y la distancia que tenga en cuanto a creencias ideas y demás de un individuo o grupo de personas destacar o resaltar aquellas cosas que son rescatables de una persona me parece que muestra objetividad para arrancar con nuestro tema le hago una pregunta en este grupo que acaba de describir incluiría de alguna manera Lutero obvio obviamente que sí claramente que sí yo lo lo dije siempre si Lutero no hubiese sido o sea no hubiese llevado la vida que llevó probablemente hubiese sido un tipo muy parecido a uno de los grandes santos de la historia una especie de zampaja o una cosa así digamos lamentablemente se equivocó fue mal muy mal asesorado muy mal aconsejado es alguien que nunca tenía que haber llegado a ser sacerdote por ejemplo no era para él eso hubo culpa de sus superiores cuando no leía su vida en sus propias fuentes se encuentra con que bueno nunca debería haber sido este tenía que haberse quedado como laico un gran laico un gran profesor un gran predicador si queremos pero no no sacerdote por nada ¿cuáles son aquellas aquellas cosas que usted identifica que ve al leer su su historia la historia de Lutero que dice che mirá la verdad es que pese a quizás todas las 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 virtudes que pueda llegar a tener en cuanto a intelecto en cuanto a inteligencia pero lo califica como sacerdote ¿cuáles son esas cosas que usted dice no mirá no tendría que haber sido? bueno una de las cosas es la que él mismo pone en sus cartas y en sus textos es su enorme problema de escrúpulos que tiene un hombre que lamentablemente Lutero era un enfermo espiritual técnicamente hablando era un enfermo espiritual por el padecimiento de la enfermedad espiritual de los escrúpulos de creer los escrúpulos es cuando uno cree ver pecado donde no lo hay lamentablemente y esto lo describe mucho él mucho 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 sobre todo cuando recuerda su propia juventud ese es uno uno de los principales después la segunda es la falta de docilidad docilidad a la enseñanza de la iglesia no docilidad a lo que algún superior te diga y de modo injusto y uno tenga que obedecer es un hombre que no era no era dócil a las enseñanzas de la iglesia en su momento 1500 años de magisterio de la iglesia llamaremos ahora entonces su escrúpulo su falta de docilidad y después su superficialidad un hombre superficial por como era por su modo de ser por su temperamento más bien digamos sanguíneo más pasional era que no que le faltaba esa profundidad de pensamiento y que uno también lo ve sus escritos un hombre era un gran si queremos revolucionario en el mal sentido de la palabra que si se lo hubiese aprovechado para el bien hubiese sido un tremendo apóstol al menos alguno podría del otro lado no siendo católico podría decir bueno pero justamente esa falta de docilidad fue lo que no permitió que agacharan la cabeza para soportar lo que la iglesia católica irracionalmente quería imponer sobre lo que lo que es la verdad muchos hoy por hoy y noto y lo digo esto como ex evangélico noto como que esa falta de docilidad o esa rebeldía vamos a mencionarlo de esta manera es característico de la identidad propia del evangélico esto de sublevarse ante la autoridad o más o menos mirar la autoridad y me someto en el buen sentido de la palabra cuando me conviene y cuando no me conviene bueno me revelo no sé qué opina usted bueno alguien que no puede ser del lado de ortodoxo ni mucho menos que fue Voltaire Voltaire es uno de los grandes pensadores grandes digo entre comillas de los famosos pensadores mejor dicho del siglo XVIII del siglo de las luces del iluminismo francés que terminó con una de esas sangrientísima revolución francesa decía que Voltaire que no era justamente un católico de misa diaria todo lo contrario era que firmaba sus cartas diciendo destruida la infame la infame la iglesia católica decía que en el mundo protestante se había dejado el papado se había alejado del mundo protestante del papado para cada uno volverse su propio papa eso se hacía Voltaire como una especie de ironía propia de sarcasmo Voltaire bueno ese ahínco por revelarse a las cosas que son injustas está muy bien perfecto hay que revelarse cuando uno ve en cualquier institución una injusticia pero cuando uno se va a las fuentes de lo que Lutero intenta escribir como su propio pensamiento se da cuenta que Lutero no se revela contra ni las indulgencias ni la corrupción del papado ni la sodomía o la falta de castidad de los curas de varios curas en el racimiento él no escribe eso él no se opone a esos abusos reprobables irreprochables por cierto sino que él lo escribe yo me opongo a la doctrina de la iglesia lo escribe eso yo no acuso los abusos del papado sino voy contra la doctrina la doctrina misma yo escribí un libro hace unos años año 2017 que está acá en mano lo tenemos lo tenemos Luterándonos si lo puede poner en ese libro dentro de la pantalla para que la gente lo vea ahí está fantástico Luterándonos genial se ve perfecto ahí está se llama vida obra y consecuencias de un fraile alemán este trabajo que fue un trabajo de operación en el año 2016 porque en el 2017 se cumplieron los 500 años de la revolución protestante y hablo de revolución protestante y no de reforma protestante porque cuando uno reforma algo es para que eso quede mejor digamos para que es como yo intento que mi casa quede mejor la reforma no fue eso ya incluso en vida de Lutero fue lo que Lutero no hubiese querido que sabes ver una sangrienta lucha intestina dentro de la iglesia por el poder eso terminó siendo al final de cuentas lo que él llamó la reforma protestante bien año 2016 yo me dediqué a escribir durante un año entero y publicar y para que después no se me tildara de que porque es un cura fascista católico ultramontano que está escribiendo contra Lutero fui a citar las fuentes originales traducidas al castellano de los libros originales de las ediciones oficiales luteranas ¿no? tanto en latín como en alemán porque ustedes saben que Lutero escribe en las dos lenguas de los primeros que empieza a escribir también en incluso teología en alemana aunque lo habitual era para que fuera universal se escribiera en latín pero las obras de Lutero están en las dos lenguas alemán y latín entonces voy citando los textos de Lutero y si me permite perdón la interrupción a ver tampoco un libro escrito por usted no es un libro escrito por un random como lo puedo ser yo que soy un youtuber y que puedo llegar a ser un no sé un simple curioso en la materia usted sabe proceder mediante la metodología de la historiografía dado que usted tiene una formación académica en historia ¿verdad? Yo soy doctor en filosofía primero doctor en filosofía en Europa en Italia y me doctoré en historia después claro usted sabe el procedimiento Santiago a mí no me gustan un caso de ciertas cosas pero como como uno corre en desventaja siendo sacerdote porque uno es como que yo aparte tengo que demostrar que sé digamos porque aparte yo debo demostrar que sé y esto es una pedantería o va a sonar así pero ya que me lo preguntás lo voy a decir yo tengo cuatro títulos universitarios de grado el primero es abogado antes de ser sacerdote yo era abogado trabajaba de eso me emigradé en la universidad pública en la universidad de Buenos Aires el segundo es el doctorado de filosofía título ya de posgrado en Roma en Europa lo cual me hizo ir dos veces alemán por eso es que podía leer al utero en alemán el tercero es el doctorado en historia por la universidad nacional de Cuyo nacional de vuelta sobre un tema de tesis en los cristeros y el cuarto es el de nivel de profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales ¿por qué digo esto cuando nunca lo digo? porque no me gusta desistir porque es como que uno está enrostrando los títulos porque no es que uno se largó a escribir un articulito y después bueno y pintó como se dice bueno pintó escribir un librito con un montón de artículos uno trabajó con fuentes trabajó metodológicamente intentó trabajarlo más honestamente con las fuentes primarias o sea con las que uno veía entonces digamos tal vez no me crean pero sepan que al menos algunas universidades me creyeron y me otorgaron algunos títulos para poder decir que uno algo sabe investigar ¿me explico? sí bueno entonces en el caso de Lutero mi idea fue intentar trabajar con sus propias fuentes y después hacer un libro de divulgación ¿no? en lengua castellana cortito porque la gente hoy cada vez lee menos lamentablemente pero citando a pie de página las obras originales de Lutero después no me podrá criticar porque yo le di una interpretación distinta de lo que Lutero hubiese querido darle en fin pero bueno pero eso es un poco la escénesis de Luterándonos que voy analizando la vida de él y después el pensamiento sobre diversos temas bueno uno de estos es el tema de cómo comienza la revolución por lo tanto que no es con los abusos famosos que siempre se nos dice que es la venta de indulgencias y eso porque Lutero mismo dice yo no acuso los abusos de la iglesia voy a citar en concreto la cita famosa cito yo no impugno la inmoralidad y los abusos sino la sustancia y la doctrina del papado o sea el catolicismo Lutero habla del papado por el catolicismo punto seguido si Lutero yo nunca dejé de atacar las dos columnas del papado o sea de la iglesia los votos monásticos o sea la vida religiosa y el sacrificio de la misa fin de la cita SIC Martín Lutero es quien critica estas cosas no critica los abusos que existían obviamente que existían como también existen ahora digamos tanto en esa catolea como en cualquier dominación protestante sabe que ese punto es interesantísimo porque bueno usted lo sabrá mejor que yo muchas fake news muchas veces se viraliza si se viralizan fake news actuales imagínense de cosas que ocurrieron hace hace cinco siglos atrás y la gente cree que Lutero bueno fue una persona que llevó a cabo la reforma porque ya estaba cansado de esos abusos y dado que no se podía corregir esa esa corrupción moral que había dentro de la iglesia bueno se va y sigue predicando el evangelio para aquellos que buscan caminar fielmente según la doctrina del señor ahora usted hace hincapié no mirá o sea más allá de estos abusos que existieron eso no fue el motivo por el cual Lutero comenzó esta revolución para arrancar a meternos en el contexto digo usted reconoce que existió esos abusos de qué abusos estamos hablando de qué hablamos cuando hablamos abusos en el siglo XVI por parte de la iglesia bien buenísima pregunta a ver la historia cualquier ámbito de la historia no se estudia como una especie de diapositiva o de o de foto del momento cuando uno quiere hacer historia tiene que empezar a contextualizar ese periodo histórico no nada más que en esa foto entonces yo digo bueno voy a hablar de Lutero entonces me baso a partir de este 1483 no sé la fecha en que nace Lutero no no para un momentito hay que ver es como decir Santiago Larcón en qué época nació a ver o a ver si alguien nace ahora en Argentina en el 2023 cuando hay un enorme caos con una inflación enorme bueno y la gente esta vez está emigrando de mi país o uno nace en la Venezuela de Chávez o Maduro no es lo mismo nacer en Venezuela en el año 1950 que ahora no es nacer en Cuba durante la revolución cubana que en Cuba de 1940 son momentos distintos bueno Lutero nace en el periodo llamado el Renacimiento en un periodo ya de decadencia de la iglesia que a su vez viene precedido por un siglo anterior que es el siglo XIV en 1300 que es el famoso siglo que tiene dos hitos súper importantes siglo XIV en 1300 súper importantes tanto es así que hasta cambió la lengua en Europa en algunos lugares después de Europa durante el siglo XIV en 1300 tenemos el hito de la famosa peste negra que mató un tercio de la población europea la famosa peste negra quien no conozca el tema puede googlear fácilmente puede encontrar lo que fue la peste negra una peste tremenda algunos santos como Santa Catarina de Siena la atribuían a los pecados especialmente el pecado lo digo lo dice ella de homosexualidad de sodomía por eso es que Dios mandó esa yo no digo que sea así pero lo dice Santa Catarina de Siena pero lo cierto es que la consecuencia de la peste negra llevó a una gran crisis en la iglesia ¿por qué? me explico porque muchos sacerdotes y sobre todo muchos frailes francescanos agustinos dominicos terminaron perdiendo su vida por ayudar a los enfermos esto hace que al día de hoy todavía en lugares como muchas veces son bastante anticlericales como pueden ser desde Roma para arriba de Italia aunque sean católicos son bastante anticomercubra como diríamos le tienen muchísimo respeto a los frailes entonces si uno ve a un fraile vestido franciscano de Agustino de Domenico por la calle los italianos lo respetan mucho porque tienen hasta ese recuerdo de cómo y cuántos frailes murieron en pos de la defensa de los apestados por la peste negra uno dirá ¿qué tiene que ver este tema? si Lutero nació casi 200 años después o 150 años después bueno tiene mucho que ver porque la peste negra por un lado motivó a que como hacía falta sí o sí ordenarse a sacerdotes porque había una gran caída de sacerdocio por la cantidad de curas que habían muerto a muchos curas a muchos curas se los ordenaba con apenas dos o tres años de estudio caso de Lutero Lutero fue ordenado con tres años de estudio por eso cuando uno habitualmente tarda ocho años en ordenarse el cura diez años a veces ¿no? es un sacerdocio es un poco más que una carrera en cuanto al tiempo ¿no? bien Lutero fue ordenado con tres años de sacerdocio nada más que con tres años de estudio punto ¿por qué? porque hacían falta hacían falta sacerdotes y entonces había que mandarlos había que ordenarlos punto adelante 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 obviamente que los curas en aquella época no todos inmediatamente después de ordenados comenzaban a predicar no todos comenzaban a confesar ¿no? pero al menos podían hacerlo elemental que era bautizar que era ver enfermos siendo sacerdote uno seguía estudiando bien entonces bueno lo cierto es punto número uno Lutero es producto de esa crisis de la peste negra por la falta de sacerdotes que muchos habían muerto en el segundo lugar y el segundo que dije recién es el tema de la iglesia del renacimiento ¿no? donde a partir de la peste negra pero también a partir de una decadencia en el pensamiento teológico y filosófico principalmente puesto muy en alto quizás lo más alto que ha llegado de la iglesia hasta el día de hoy con el pensamiento de santo Tomás de Aquino el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios se lo ha dicho siempre así por eso siempre la iglesia ha recomendado el pensamiento de santo Tomás a la muerte de santo Tomás de Aquino estamos hablando del año 1274 fines del siglo XIII hay un periodo de la historia de la iglesia en el pensamiento filosófico teológico que comienza a decaer que se conoce como el pensamiento del nominalismo no entro en el tema pero si simplemente le digo que el nominalismo es una corriente teológica y filosófica bastante escéptica que plantea que no puede conocerse por completo la verdad o no llega menos a aproximaciones y por eso lo que es la esencia de las cosas digo aproximaciones hacia eso y por eso termina poniéndole nombre esas cosas nomen nominal entonces nos ponemos de acuerdo bueno esto es un micrófono eso es una puerta es una mesa el nombre lo ponemos de acuerdo pero no llegamos por completo a conocer la esencia de las cosas esto es nominalismo Lutero recibe de ese renacimiento de esa época de renacimiento que no fue el renacer como se decía hacia el mundo pagano y dejando de lado todo el cristianismo casi 1500 años de riqueza de la iglesia lo que recibe es un heredero de esta corriente también nominalista y a su vez en un contexto donde ese movimiento nominalista más la crisis que le sufrió la iglesia por la peste negra llevó a que en muchos personajes del clero sumado con otras cosas más como decir el papado de Naviñón 70 años de los papas en Francia bueno con un signo de por medio llevó a que la iglesia estuviese bastante debilitada y en muchos ámbitos se encontrara necesitada de una reforma de una verdadera reforma del clero de las costumbres de la vida religiosa reforma que ya había comenzado en el siglo XV por ejemplo en España con los reyes católicos y sabía la católica es la gran reformadora de la vida religiosa en España y con grandes otros santos se encuentra después con San Cayetana con San Felipe Neri con San Ignacio de Loyola bueno los grandes santos de la llamada contra reforma protestante bien entonces esa reforma verdadera era necesaria ciertamente era necesaria en la iglesia pero no tiene dos modos de reformar la cosa o tiene dos modos de corregir las costumbres de su casa intentando corregirla desde adentro o bater el tablero y esa tarea de enfrente y comenzar a tirar piedras ¿no? bueno esa fue esa segunda fue la decisión que tomó un fray de Agustino sacerdote católico digo porque algunos no saben que Lutero fue cura y que fue religioso ¿no? que se llamó Martín Lutero Martín Lutero nacido en ese contexto en Alemania a fines de 1400 y mamá todo esto y que con una personalidad exuberante apasionada sumado a los escrúpulos y mal llevado por su vida espiritual por su espíritu espiritual termina siendo después de un de una promesa que la hace y a su vez de un duelo que tiene un amigo en la facultad de leyes de la universidad de Erfurt que lo mata en el duelo y entonces para zafar termina entrando con los agustinos es falso es falso de toda falsedad porque lo pone lo dice Lutero no lo digo yo que Lutero ingresó a la vía religiosa porque después de una tormenta en un momento en un bosque a punto de que lo parta un rayo él dice bueno hago un voto este a Santa Ana para que me me meta lo más probable es que haya entrado como dice él mismo él lo escribe por un duelo que tuvo con un amigo el segundo que había tenido en su universidad por estar apasionado y termina entrando con los agustinos en Alemania entiendo me llamó mucho la atención esta afirmación que hizo la iglesia necesitaba una verdadera reforma que hubiese sido una verdadera reforma o que fue una verdadera reforma hecha en la iglesia para la época bien por ejemplo los votos monásticos ustedes saben que todos los frailes o las monjas hacen votos de castidad por un lado de pobreza de vivir pobremente y de obediencia a sus legítimos superiores ¿no? entonces castigar por pobreza de obediencia son los tres famosos votos que todos los religiosos hacen algunos religiosos hacen un cuarto voto a veces por ejemplo el voto de los frailes de los hermanos de San Juan de Dios que son que se encargan de los enfermos hacen el cuarto voto de morir junto a la cama del enfermo en el tiempo de persecución o sea si hay una persecución si el fraile de San Juan de Dios por ejemplo estoy en Palestina otra y vienen los judíos a atacarme yo voy a morir al lado de mi cama de la cama del enfermo antes de abandonarlo un cuarto voto por los tres votos comunes son los castigar pobreza y obediencia ¿no? bien en tiempos del nacimiento en el siglo XV o sea hablo de que cuando Lutero no había todavía nacido se encontraba una gran crisis de la vida religiosa en la iglesia y esto motivó a que varios santos intentaran corregirlo por ejemplo en crisis en la iglesia por ejemplo que no vivían la pobreza o sea tenían votos pero tenían bienes y administraban y hacían uso y desuso de esos bienes como si fuesen señores feudales particularmente entonces no vivían la vida religiosa la pobreza en ese caso después la castidad había curas religiosos o curas diocesanos pero que vivían con mujeres o sea eran curas concubinarios o sea que de castos tenían tanto como yo de comunistas digamos entonces tenían eran curas que no vivían su vida de castidad entonces eso hacía falta era necesario reformarlo porque en muchos lugares hasta era público que el cura vivía malamente su propia vida y en cuanto a la obediencia muchos religiosos no le daban bolilla en absoluto a su poder religioso o al obispo o al papa de turno entonces bueno era necesario una reforma de la iglesia claramente que sí eso sin lugar a dudas pero los santos o aquellos que se encontraban o querían buscar el camino de la santidad sabían que para poder buscar esa reforma hacía falta no romper todo sino hacer cumplir los votos ya se contaba Isabel la Católica en España el cardenal Cisneros el famoso cardenal Cisneros reformador también de la vida religiosa digo para citar un caso de España en Italia tenemos otros otros files que es más tanto ahínco pusieron para reformar la iglesia que lo terminaron matando el caso famoso de Sabonarola Girolamo Sabonarola famoso caso de este fraile dominico que por predicar tan ardientemente la pobreza el abandono del mundo y todo en un momento se cansaron en Florencia en Firenze en Italia y lo terminaron quemando en una hoguera porque el tipo se intentó convertir al mundo en un convento digamos incluso que los laicos entregaron sus bienes y las mujeres se despojaran de sus joyas de sus vestidos de sus bueno esto era necesario bueno lo cierto es que según las fuentes de Lutero la reforma que él buscó hacer no fue esta sino que fue un cambio en la doctrina de la iglesia claro cosa que después se vio en la práctica en la práctica en la práctica uno vio que bueno por eso muchas veces sucede a ver si uno se pone a leer como yo conocido más de un caso vos también de alguien a ver si alguien me está escuchando que es protestante este es el planteo y con total humildad se los digo que dale sinceridad si Jesucristo es la verdad como es la verdad ¿no? si uno es testigo de la verdad es testigo de Jesucristo y cualquier verdad me lleva a Jesucristo y cualquier falsedad o mentira me deja nuestro señor Jesucristo cualquiera en el ámbito sobrenatural o en el ámbito natural ¿no? por eso uno tiene que ser un apasionado por buscar la verdad porque al final de cuentas cuando uno busca la verdad termina siendo encontrado por ella más que encontrando la verdad Jesucristo te termina encontrando siempre vos lo buscas con sinceridad ven entonces esta es la pregunta que yo me hago si alguien nos está escuchando y es protestante podría hacerse esta pregunta bueno a ver lo que yo estoy creyendo hoy en mi este asamblea denominación secta como iglesia como quieras llamarlo protestante ¿es lo mismo que creían los primeros cristianos o es distinto? si es distinto por ejemplo los primeros cristianos creían o no creían en que cuando un sacerdote el peor o el mejor del mundo decía las palabras en la consagración sobre el panásimo eso voy a decir palabras vagas pero no importa se transformaba en el cuerpo del señor si no lo creían bueno yo tampoco lo creo en dique porque yo quiero seguir la doctrina de los primeros cristianos lo más cercano a los apóstoles ahora si lo creían y en mi denominación protestante o mi secta o iglesia no lo están creyendo al menos tengo que decir que lo que yo estoy creyendo hoy en día no lo creían los primeros cristianos bueno y así con estas cosas varias los padres de la iglesia por ejemplo por eso tantos protestantes han vuelto a la fe católica no porque nosotros los católicos de hoy le demos buen ejemplo o porque los curas de hoy sean unos genios o el papa o los obispos no es capaz de ser un desastre pero estoy hablando de la doctrina de la iglesia bien esto es lo que implica entonces lo mismo para reformar lo que fue en el mundo protestante lo que tiene que haber hecho bueno buenísimo la iglesia está mal ahí está mal en sus costumbres en fin bueno hay que intentar reformarla excelente me parece perfecto primero en intentar reformarla es más lo intento hacer desde mil de condición pero no se hace creando una iglesia nueva paralela distinta a la de los apóstoles sino en todo caso quedando mediando la pelea desde adentro completamente de acuerdo le quiero agradecer a la gente que está conectada ya tenemos casi mil cien personas en el chat en vivo todos saludando saludemos todos juntos ahí al padre Javier que se ha tomado tiempo para estar acá con nosotros un abrazo enorme recordá este stream esta conversación va a quedar posteada está bien ustedes saben que acostumbro a muchas veces quitarlo porque son stream random pero en esta oportunidad va a quedar posteado así que si recién llegas no te preocupes porque la podés ver desde el principio y deja el like porque sabes que el pulgar para arriba nos ayuda a llegar a más gente youtube dice che mirá que piola que está este stream lo voy a recomendar necesitamos recomendarlo más si lo podés compartir ahí con tu grupo de whatsapp etc sería un gran beneficio para nuestra causa padre más allá de luego el lado político de la reforma protestante que quiero meterme ahí entiendo que si existían estos abusos también independientemente de cuál sea la intención de Lutero que en definitiva este rompimiento con la iglesia tiene que ver con una distancia doctrinal que va a tomar Lutero entiendo que los ánimos del pueblo estaban caldeados contra la iglesia al menos en algunas regiones es como que llegó un individuo en el momento ideal o me equivoco bueno no en todos los lugares estaban caldeados yo no diría que los ánimos del pueblo estaban caldeados lo que sí estaban caldeados eran los ánimos de los duques de los reyes de los lo que llamaríamos son los burgueses ¿no? y es por eso que Lutero tiene un gran tiene un gran apoyo político de muchos de muchos de sus contemporáneos porque van a ver en Lutero una especie de Che Guevara si me permite la la extrapolación digamos del pleno siglo XVI ¿no? sí claramente puede haber habido en algunos sectores del pueblo alemán algún tipo de enojo o de o de localismo respecto a la iglesia romana acordémonos que no por nada la revolución protestante surge en Alemania un país sajón y no latino esto es un punto interesante ¿no? no surge en un país como Francia como Italia como España aunque habían tenido sus elegías grandes también ¿no? los aluigenses por ejemplo surgieron en Francia en Italia bueno la realidad es lo mismo en gran perdón perdón no le puedo dejar pasar esta y disculpen la ignorancia pero ¿por qué entonces lo llamativo de Alemania? ¿por qué sería lo llamativo de Alemania? bueno porque Alemania en primer lugar no es un país latino no es una región no hablamos de países todavía en aquella época no había separaciones como ahora una región donde se hablará una lengua romance ¿no? por lo tanto hay toda una idiosincrasia en el pueblo alemán bastante distinta al pueblo si querés romano digo de modo genérico romano romano español lenguas romances me refiero ¿no? claro hay un montón de localismos o de cosas culturales que no son las mismas por más que sean católicos o sea nosotros somos muy parecidos a un italiano a un español si queremos mucho a un francés del sur o de la mitad de París para abajo si queremos por los arriba son más más francos más francos más cercanos a los germanos nuestro modo de ser es muy distinto al de un alemán al de un holandés alguien de los Países Bajos y tienen una cultura distinta una lengua distinta y cuando yo hablo del tema de la lengua ya podríamos pasar a otro tema distinto porque la lengua también te condiciona un poco tu modo mismo de pensar bien lo cierto es que no son latinos ok para empezar no son latinos en segundo lugar esto que te decía antes que se ve en la vida de Lutero en cualquier vida de Lutero como él tuvo un apoyo desde el principio muy grande de los príncipes alemanes que para intentar separarse de Roma del imperio y a su vez de los impuestos que esto implicaba porque había que pagar un impuesto también bueno vieron en la separación que Lutero empezó a propiciar un modo excelente de hacerse a su vez una separación política de lo que implicaba Roma o lo que era el antiguo imperio romano que implicaba también impuestos no olvidemos que a partir de la separación de la iglesia católica apostólica romana en Alemania de Roma de la iglesia de Roma no solamente se fue doctrinalmente hablando un grupo de gente gigantesco sino que muchísimos territorios que eran de la iglesia fueron quitados bueno por empezar todos los templos todos los cementerios todas las universidades todos los terrenos los campos que eran de la iglesia fueron robados literalmente quitados a la iglesia católica entonces había un rédito económico muy fuerte esto va a pasar también de modo casi contemporáneo no en 1517 cuando fue la famosa este colgadura de la tesis de Lutero en la capilla de la universidad de Wittenberg sino también en 1530 con Inglaterra con Enrique VIII que va a terminar viendo en Lutero una especie de aliado de prólogo para lo que va a ser después la separación de la iglesia católica de Inglaterra con todo lo que implicó eso al nacimiento de Lutero toda Europa era católica a la muerte de Lutero casi la mitad de Europa se ha ido de la iglesia católica y digo que con mucha pena porque Alemania o los países sajones o anglos sajones habían sido los grandes defensores de la fe católica en Antiquio VIII ni más ni menos había sido condecoado por los papas por haber sido defensor de la fe contra herejías de su época y después se termina yendo bien lo cierto es que entonces para responder parte del pueblo por ese localismo pero principalmente motivado por los príncipes sajones alemanes que vieron en Lutero una gran oportunidad para separarse de la iglesia de Roma donde mucho no le importaba la doctrina si a ver si Jesucristo estaba en una huerestía ni se discutía lo de la virgen todavía ni ningún protestante Lutero era súper mariano no sé no era digo porque un protestante una vez crea un protestante el día para otro Lutero era mucho más católico con muchos curas de hoy te digo por las dudas porque digamos porque uno se cree se imagina que de un día para otro la historia y entonces protestante no protestante prácticamente a los pocos años de la vida después de la ruptura de Martín Lutero era muy parecido a un católico de su época aunque había cosas que comenzaban a cambiar porque no se da un día para otro un cambio rotundo bueno pero no me quiero debiar mucho más con el tema a ver esto esto es contrafáctico pero si Lutero no hubiese tenido los auspiciantes que tuvo hablando del poder político hubiese tenido éxito la llamada reforma protestante hubo persuasión por parte de Lutero al pueblo o fue más una imposición política a aquellas regiones que terminaron abrazando el protestantismo bueno no olvidemos que no toda Alemania ha pasado el protestantismo toda la zona en la selva negra lo que hoy conocen la gente como Badiera en la parte del sur de Alemania no solamente que no habrá protestantismo sino que muchos ponieron a mártires por no habrá protestantismo a ver un segundo un segundo metámonos ahí claro o sea a ver si uno va todavía hoy hoy a Alemania yo fui a Freiburg por ejemplo Freiburg en la parte sur de Alemania y ahí y más abajo todavía más lo que llaman la selva negra la mayor parte de la gente no abrazó el protestantismo sino que se quedó católica en Alemania misma en la Alemania de Dutero y no solamente que se quedó católica sino que fue perseguida por su fe católica las famosas guerras de religión en Holanda misma en Holanda yo he visitado un par de veces Holanda y te puedes encontrar todavía al día de hoy cuando comienzó el protestantismo las famosas como eran antiguamente las domos eclesi en el antiguo en el cristianismo primitivo sobre todo en Roma en tiempo de persecución hasta la época de Constantino existían no había templos cristianos parroquias y iglesias había casas que hacían las veces de templos porque se encontraba un régimen de persecución del imperio romano en Holanda yo mismo he conocido casas que funcionaban durante la persecución protestante del catolicismo después del Otero que funcionaban como iglesias clandestinas algo parecido a lo que pasó en tiempos del covicho en muchos lugares cuando algunas cuñas fueron a dar misas a las casas porque estaba prohibida el culto digamos o sea que a ver pese a que es un anacronismo pero simplemente para quitar lo romántico muchas veces de ciertas ideas en las regiones protestantes entonces en aquella época no había libertad de culto podríamos decir ¿no? en absoluto libertad de culto para el protestantismo sí que había sí claramente que sí pero para los católicos no se persiguió pero más a martillo a los católicos pero hay muchísimos mártires en el martirologio romano que se ve todos los días hay muchos muchísimos mártires de la persecución religiosa por parte de los protestantes wow en Alemania incluso en Francia por los calvinistas por Dios o sea esta parte no porque Lutero es el es el revolucionario o sea es el Che Guevara después vendrá el gran doctrinario que podría ser el padre del protestantismo doctrinal que es Calvino Lutero es el tipo que va y va con el machete digamos un tapio inicial claro pero Calvino es el digamos el pensador el riguroso que empieza a buscar a poner un poco en orden la doctrina y es de los primeros que arma su su doctrina protestante digamos claro ahora también voy a hay que decir y es verdad que las guerras de religión no eran solamente de parte de protestantes contra católicos ojo o sea la famosa matanza de San Bartolomé conocida en la historia muchas veces puesta a los ojos de los católicos como que fueron los católicos los que fueron a matar a todos los protestantes también son motivadas por otra como una represalia por otras matanzas de protestantes a católicos o sea hoy no estamos acostumbrados a eso porque porque la religión hoy a mucha gente no importa dos rábanos digamos o sea hoy a vos te niegan a Jesucristo en la calle o te niegan a la Virgen María o te niegan a la licencia de Dios o la Eucaristía o lo que sea y pocos son los que van a salir en defensa incluso con puñetazos ¿por qué? porque hay otra otra concepción otra idiosincrasia si queremos en aquella época no solamente existía la defensa de la fe de modo particular mucho más tomada a pecho sino que hasta existía un delito penal que era el delito de herejía la herejía no solamente que era un pecado como el día de hoy aunque nadie conozca que es una herejía hoy en día sino que también era un delito penal penado por los reyes porque y por eso había inquisiciones hubo una inquisición católica pero también hubo otra inquisición protestante hoy que estamos el 31 de octubre hablando de las brujas y qué sé yo esta tontera de halloween a ver las famosas esquemas de brujas surgen principalmente en ambientes protestantes opa principalmente ¿no? el famoso malieus malerificar del que siempre se nos habla de la inquisición o ni qué sé yo fue armado para lugares protestantes por autores filoeréticos un texto condenado por la iglesia ¿por qué? porque hubo una inquisición protestante de la cual no se habla nunca pero digo ¿por qué lo digo? no es que estoy diciendo yo que la inquisición per se sea algo malo no, no, no lo que quiero decir que así como ahora hay una inquisición progre que si decimos ahora algo nosotros en contra de lo que diversas agendas plantean nos censura youtube nos censura o nos meten presos o nos cae una denuncia penal porque hay una inquisición progre también porque hay valores progres que tienen que ser defendidos la inquisición existe siempre o sea desde el imperio romano hasta bueno el tema es que hay que ver qué es lo que es verdad y qué es falso bueno en fin pero digo porque a uno si nos está escuchando le interesa la inquisición bueno sepa que también existió una inquisición que fue la protestante que queriendo defender su fe o su pseudo fe o lo que entendía como la verdad persiguió a los católicos mató católicos torturó católicos esto no se pasa nunca hay veces que cuando pensamos el protestantismo bueno lo pensamos dentro del contexto actual occidente siglo XXI y todo lo que es el mundo protestante actualmente pero si nos remontamos a la época de Lutero o quizás poco tiempo luego de su fallecimiento podríamos decir que los resultados no fueron los esperados por parte de los protestantes ¿por qué digo esto? usted recién hizo hincapié en el término reforma y si uno promueve una reforma es porque en definitiva los resultados que espera de dicha reforma es mejorar lo que hay actualmente ¿cuáles fueron los resultados de esa reforma? bueno yo podría podría citarte los textos de Lutero pero no voy a pelear a la memoria por las dudas este libro está casi bien está a la venta y todo yo lo he querido ponerlo de modo gratuito en internet o sea uno puede buscar por este mismo texto este post se llama Luterándonos son varios artículos que después se transformó en un libro que los pueden encontrar digo para las cosas que voy a decir ahora de memoria puede ser que me falle exactamente en algunas palabras pero el mismo Lutero al finalizar su vida hablando con Catarina von Bora Catarina de Bora es su esposa ustedes saben que Lutero deja los hábitos después se junta con una ex monja cisterciense que se ve escapado del convento y termina teniendo familias hijos al final de su vida sentado y esto también lo escribe Lutero por cierto Catarina le dice a Lutero viendo las guerras de religión que existían la disparidad de cultos que ya en vida de Lutero empezó a haber entre los más protestantes o sea en los que seguían a Lutero ellos se llamaban a sí mismos cristianos digamos no eran luteranos se llamaban así pero a Catarina le reprocha a Lutero probablemente el cielo no no iba a ser para ellos porque empezaba a ver las consecuencias de lo que había sido esta ruptura con Roma esta ruptura que al final de cuentas llegó a en la práctica como vemos al día de hoy este es el escándalo del cristianismo el escándalo si nuestro Señor nos dice en el Evangelio de San Juan que yo he rezado al Padre para que seamos uno como tú y yo somos uno como puede ser que habrá ya pero incontables este denominaciones cristianas no puede ser que todos tengan la verdad una tiene que ser verdadera el resto principio una contradicción si una es verdadera las demás son falsas o sea este es el escándalo gigantesco que hay en el mundo cristiano que tenemos nosotros los cristianos ¿no? aún no que estamos este en disparidad con ciertas doctrinas pero es escandaloso porque no podemos mostrar la unidad de la que habla de Cristo ¿no? bueno lo cierto es que al final de su vida Catalina Débora le plantea a Lutero que el carro había llegado demasiado lejos y que probablemente por esas consecuencias el cielo no iba a ser para ellos ¿no? y Lutero por su orgullo quizás o por lo que fue no quiere dar marcha atrás porque él todavía tenía una autoridad histórica pero claro era tal la cantidad de denominaciones o de no quiero llamar así porque sería devuelto un anacronismo pero de diversos grupos que se autodenominaban cristianos pero que comenzaban a creer cada uno una cosa distinta que que ya él en vida empezó a ver no solamente por las guerras intestinas sino por las distintas doctrinas que empezaron a darse que lo suyo era un fracaso y que más que haber reformado la iglesia la había terminado de deformar por completo porque por empezar al menos no se encontraba la unidad ni siquiera en el mundo protestante ya con la sola interpretación de la biblia y no interpretarla en medio de la iglesia como decía San Jerónimo en medio de la iglesia o sea como se había interpretado siempre la biblia ya el hecho de decir que cada uno interpretaba como se le antojara sin hacer caso de la primera de Pedro que ninguna profecía es interpretación privada en fin ya nos encontramos en un caos este bueno eso fue un poco el fracaso de Lutero ¿no? si entiendo recién le mandamos un saludo enorme a todos los que están conectados gracias por los comentarios entiéndase que no voy a estar prestando mucha atención a los comentarios porque quiero darle todo el tiempo que tengamos disponible al padre Javier que estamos aprendiendo un montón en medio de su pregunta en el desarrollo perdón de su respuesta hizo mención a algo que me llamó la atención ¿no? usted habló del escándalo del cristianismo y me parece una descripción bastante acertada le cuento porque me gustaría que si puede nos dé una apreciación hace un tiempo atrás bueno usted la debe conocer a Gloria Álvarez ¿no? esta liberal ¿no? recuerdo que siendo evangélico yo tuve una interacción con ella proponiéndole debatir ciertas cosas respecto a las verdades de la fe cristiana ¿no? y nunca más me voy a olvidar de una respuesta que ella me dio y me dice ¿cómo pretendes que yo debata con un cristiano cuando dependiendo de con el cristiano que vos hables es el caso que te va a presentar? y más allá de o sea la distancia que podemos llegar a tener con Gloria Álvarez esa descripción o sea encaja y eso más allá de mi postura y hoy aún así como católico también me afecta porque digo che loco esta división afecta al cristianismo al mensaje de Cristo al evangelio en sí y esto es algo que como católico más allá porque si no también vemos el problema del protestantismo lo vemos como que es el problema de otro ¿no? como católico también nos duele esto ¿no? pero escúchame es clarísimo o sea es escandaloso porque el escándalo técnicamente ¿qué es? el escándalo es a ver en griego la palabra escándalon toscándalon era la piedra que se colocaba en los caminos para que cuando viniesen los carros no pudieran avanzar y como no podían avanzar venían los salteadores los ladrones y te robaban el carro ¿no? eso es el toscándalon es esa piedra es obstáculo ¿no? bueno es como llevar el escándalo técnicamente llevar a otro a un pecado ¿no? bien y uno de los pecados a los cuales puede llevar uno uno de los peores pecados es el pecado de incredulidad y nosotros y nosotros como cristianos por nuestras divisiones hacemos que los incrédulos los paganos los ateos los musulmanes los judíos los que tienen que convertirse en la verdadera fe de una vez por todas ¿no? los budistas los halloweineros lo que quiera lo que sea no hacemos que se acerquen a la fe católica por nuestras divisiones los estamos de algún modo estamos cooperando de algún modo con su incredulidad porque no estamos dando testimonio de esa unidad pero unidad que se da en la verdad ¿no? unidad que se da vamos a la mano de la mano vamos aplaudiendo vamos muchachos esa unidad que está pegada con moco ¿no? no, no, no y además perdón la interrupción el mismo señor Jesucristo dijo que la unidad sería evidencia ante los ojos del mundo de que esta es la verdad correcto perfectamente bueno al no dar una evidencia de esa unidad tanto entre protestantes entre sí ojo o si uno me dijera bueno ¿saben qué? Santiago me decís padre ¿sabe qué? después de Lutero se dividió la iglesia en la iglesia católica ya estaba dividida por el tema del sisma occidente de Oriente los ortodoxos rusos ¿no? sí pero cuando lees padre se dividió la iglesia en dos por un lado se hicieron todos luteranos y por otro lado todos católicos y siguen como un bloque como hasta el día de hoy los orientales los ortodoxos siguieron en un bloque sacando algunas diferencias que pueden tener entre ellos por cierto lo cierto es que el luteranismo y el catolicismo se separaron uno siguió siendo católico apostólico romano y otro fue luterano como Bach por ejemplo para mí el más católico de los luteranos Bach soy un fanático de Bach no importa es el gran teólogo de la música para mí bien entonces lo cierto es que los luteranos entre sí se separaron no en un bloque sino en miles de bloques y en los católicos más que más siguieron iguales bueno lo cierto es que seguimos separados pero esa falta de unidad es o puede ser una ocasión para quien está buscando la verdad de que nos aleje aún más porque a ver es en sentido común si entre ellos se ponen de acuerdo yo estoy buscando a Jesucristo al final ¿dónde me voy? es verdad que hace falta un esfuerzo muy grande y una gracia muy grande de parte de Dios para que te vaya guiando entonces es un escándalo la falta de unidad sí es un escándalo ciertamente que sí ahora uno no logra la unidad al precio de prostituir la verdad la unidad solamente puede darse en la verdad se podrá estar unidos físicamente bueno nos juntábamos charlábamos pero yo pienso ahí lo pensás ve la verdad que no no hay unidad en la verdad pero si la verdad es una sola tenemos que buscar la verdad ahora discúlpeme me pongo el saco del abogado del diablo ¿no? y digo bueno está bien como protestantes podemos no sé reconocer estas divisiones pero ustedes como católicos también parecen hoy por hoy estar unidos están desunidos podría ser un paralelismo o sea al catolicismo le está pasando algo parecido que al protestantismo esto es un paralelismo o eso se llama Luterándonos el libro el libro tiene el título Luterándonos justamente no solamente por Lutero sino porque yo veo que muchos sectores de la iglesia católica apostólica romana hay gente que no está siguiendo la doctrina de la iglesia sino que al parecer está siguiendo más bien la doctrina protestante luterana o la que fue o la que se te ocurra no importa o sea una doctrina que no es la doctrina de la iglesia de enseñada al menos durante dos mil años por ejemplo y es escandaloso esto claramente que sí o sea la iglesia católica mejor dicho los protestantes no son los únicos que tienen sus divisiones también los católicos los tenemos ejemplo hay hoy católicos que están de acuerdo con la bendición de parejas de personas del mismo sexo cosa que eso lleva a un escándalo es como a querer bendecir o analogar un matrimonio católico con dos personas que están al menos cometiendo desde el punto de vista material el pecado de sodomía por el cual fue arrasada sodomía hay católicos que plantean hoy en día que están por el derecho a decidir si una mujer tiene que tener el hijo o no las famosas femi bolcheviques de católicas por el derecho a decidir digamos no son católicos o sos católico o no sos católico o si no al menos tienes religión en la carta digamos pero muchos utilizan este mote o creen que son católicos pero son católicos que se llamó de nombre o de la carta progresistas modernistas que creen que la iglesia tiene que ir modernizándose o progresando con los tiempos y cambiando su propia doctrina bueno eso también es un motivo de escándalo claramente que sí pero por eso reitero cuando uno tiene dudas a menos en la iglesia católica estoy hablando ahora de qué es lo que tiene que creer bueno por eso tenemos el catecismo tenemos dos mil años de dos mil años de magisterio de la iglesia si algo algún cura un obispo quien fuere o me quiere decir alguna cosa distinta de la que yo aprendí el catecismo o de la que aprendí la misma paz o de la que se dijo lo que se dijo siempre eso no tengo que seguirlo es muy fácil porque tenemos un patrón común yo no tengo una libre interpretación tengo que seguir con la autoridad dimilenaria de la iglesia perdón y corríjame si técnicamente cometo algún error pero entiendo que este paralelismo pese a que uno me parece que cualquier persona de bien debe reconocer los problemas que hay puertas adentro de su comunidad creo que también es injusto ¿por qué? porque no necesariamente esto que está pasando en la iglesia católica es un paralelo a lo que ocurre en la iglesia protestante por el punto de referencia que hay en la iglesia católica y no la hay en el mundo protestante ¿no? ¿a qué quiero decir? pueden haber divisiones y acá es donde quiero que me corrija del orden o sea de hecho pueden haber divisiones de hecho pero formalmente la iglesia católica tiene una doctrina una doctrina recibida por la tradición explicada por el magisterio y en esas divisiones que hay en el mundo católico se puede recurrir a un punto de referencia para aclarar el panorama diría Ricardo Arjona ¿no? ahora en el mundo protestante no existe dicho punto de referencia y necesariamente o sea ¿a qué podemos apelar? bueno podemos apelar simplemente a opiniones pero no hay un lugar donde podamos evacuar nuestras dudas y saber bueno este es el camino a seguir ¿me equivoco? no perfectamente está clarísimo está muy bien a ver es lo que nos distingue entre otras cosas de de otros cristianos digamos ¿no? o sea la la solidez de la de la doctrina católica no es la doctrina del cura este que está en la parroquia o este obispo este cardenal o este papa no 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 es lo que hace dos mil años se viene creyendo se viene afirmando de modo ininterrumpido si queremos a ver el papa no es un creador de doctrina así como voy a decir soy un creador de contenido o sea estoy en youtube soy creador soy un creador no 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 para un momentito no no bueno no tenés este como se dice la vaca atada entonces voy creando hoy me pintó que hoy hacemos este que doctrina queramos soy papa entonces para eso no existe en ningún lado eso no es católico es más cuando un papa x quien sea ahora estoy pensando en Pioce pero declara un dogma algo que debe ser creído con fe católica comienza diciendo lo siguiente desde los primeros siglos del cristianismo se ha creído bla bla que por ejemplo que la virgen maría fue este asunta en cuerpo y alma en los cielos y esto ha sido una creencia constante entre los cristianos de los primeros siglos y confirmada por los padres de la iglesia bla 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 entonces se viene creciendo siempre por lo tanto se declararon bla 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 que maría santísima después de su tránsito de esta vida mortal fue elevada en cuerpo y alma en los cielos pero el papa no dice miren saben que yo soy el papa del papa entonces hoy me pintó que el espíritu santo me dijo bueno saben que a partir de mañana voy a decir que Jesucristo este que se yo este aparte de ser dios y hombre es un ángel no existe eso no 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 o que este San José después de estar con Jesús este que se yo se casó con dos mujeres más no 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 es un creador de conterío de doctrina es ni siquiera te digo más ni siquiera es dueño de la verdad es administrador en depósito de una verdad y como yo soy depositario de esa verdad no soy dueño de la verdad es como cuando vos dejas la plata en un banco vas con tu dinero lo dejas en un banco el banco no es dueño de tu dinero es en depositario cuando uno quiere va y salvo que es un corralito te devuelven el dinero bien entonces y lo mismo pasa con la función del papa está en confirmar a los hermanos en la fe en una fe que ya tiene su depósito el depósito de la fe que muere 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 con el último apóstol San Juan Evangelista y que después lo que queda detrás son las enseñanzas que vienen con los discípulos los apóstoles los padres los padres de la iglesia los padres apostólicos y con lo que se conoce como el magisterio que va reforzando interpretando de vuelta lo mismo que terminó en su depósito muere San Juan Evangelista y se acabó el depósito de la fe no hay revelaciones a un papa o un obispo un cura que le dé algo nuevo es lo que siempre se vino creyendo bien este no sé cómo lleguemos a esto pero bueno fantástico yo me quedaría horas escuchándolo ya vamos aterrizando muchas gracias tenemos más de 1300 personas casi 1400 personas en el chat la verdad que había mucha expectativa por tenerlo acá la gente lo quiere mucho en este espacio la gente la verdad que lo pedía y lo quería acá en vivo lo lamento mucho después bueno en privado solucionaremos nuestro tema River Boca pero yo tengo que ser honesto el sábado perdón por mi honestidad la camiseta el flu el flu a full discúlpenme nadie es perfecto últimos últimos dos puntos quisiera preguntarle seguramente y olvido si en realidad si no recuerdo si esta esta pregunta ya se la he hecho en otra oportunidad pero el público se renueva ¿no? trabajando en redes sociales me doy cuenta que este tema tanto en protestantes como en católicos parece que no está no está muy claro podríamos llegar a decir al menos en algunos individuos ¿no? los protestantes según la iglesia católica ¿son cristianos? claro que sí sí claro porque si no hay Cristo sí sí finalmente que sí son cristianos todos aquellos que tengan a su presencia de Jesucristo como nuestro Dios y Señor digamos ¿no? después algunos serán cristianos católicos cristianos otros serán todo aquel que sea Jesucristo y que lo confiese como su Señor como Dios y hombre es cristiano o sea se le puede llamar perfectamente cristiano ahora si bien todo es católico es cristiano no todo cristiano es católico de hecho esa fue la una de las primeras cosas que se comenzó a distinguir en los primeros siglos del cristianismo hubo a ver en el siglo II si mal no recuerdo siglo II años 100 después de Cristo hubo una secta de cristianos ¿no? que comenzaron a negar ciertos dogmas de la fe y esto en tantas cosas no quiero entrar acá demasiado en detalle pero mucho de esto venía por el tema de los famosos judaizantes que algunos decían que para ser cristianos hace falta pasar primero por el judaísmo y bueno en fin y no ser universales o sea para todos como San Pablo dice en Cristo Jesús no hay ni libre ni esclavo ni mujer ni hombre todos somos uno en Cristo Jesús entonces algunos cristianos del siglo II comenzaron a llamarse para no confundirse con esta secta herética que también eran llamados cristianos comenzaron a autodenominarse católicos católicos significa en griego catájolo según el todo universal según la totalidad y entonces comienza el nombre de católicos católico aquel que sigue la doctrina de los apóstoles directamente cuando se hace la ruptura protestante quedaron bien marcadas las 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 aguas y aquellos que habían adherido a esta herejía de dentro de la iglesia que surge de un fraile alemán que es Martín Lutero se van a denominar a sí mismos cristianos en contraposición de los católicos pero claramente un cristiano que es un procesante mejor dicho es cristiano y salvo que él lo reniegue de Cristo esta pregunta más allá de lo obvia que pueda llegar a ser para algunas personas la hago porque hay protestantes que creen que los católicos creen que por ser protestantes no son cristianos y me he encontrado con católicos que no creen que los protestantes sean cristianos entonces digo bueno pero lo dice el mismo catecismo si yo no me equivoco entonces vale la pena la aclaración porque siempre está bueno aclarar tanto para un lado como para el otro lo que cree la iglesia lo que confiesa perdón la iglesia tanto es así tanto es así que cuando un miembro de la iglesia o sea un bautizado digo un miembro de la iglesia católica apostólica romana hace realiza acciones con un protestante en vistas de buscar la verdad y en vistas de que por ejemplo un protestante conozca la verdad plena por ejemplo conozca que que tiene una biblia que es incompleta por ejemplo eso es un tema importante protestantes tienen una biblia que es incompleta porque porque a partir de la raptura de martín lutero con la iglesia católica se quitaron algunos libros de la biblia si yo no me equivoco en total eran unos siete pero no ahora ahora puede ser que me equivoque pero varios libros que no están y que se encontraban antes en la biblia incluso en los padres de la iglesia fueron arrancados fueron quitados y otros fueron tenidos como si fueran este textos no muy confiables por ejemplo la epístola de santiago la famosa epístola de paja que le llaman lutero que es la famosa la que dice bueno muéstrame tu fe sin las obras que yo por mis obras te mostraré mi fe digamos como eso no convenía bueno como que no se iba mucha bolilla pero voy al punto cuando un católico busca que un protestante alcance la verdad plena completa o sea busca la conversión de un protestante a eso se le llama ecumenismo ¿por qué? porque hay algo que está en común en la casa común odicos odicumene es la casa común pero cuando un católico busca que un a ver que un budista que un judío que un musulmán abraza la fe católica y intenta buscar puntos en común por ejemplo no sé con el musulmán podrá buscar que Dios es su que es trascendente que no es la naturaleza eso no se llama ecumenismo ¿por qué? porque no es cristiano se le llama diálogo interreligioso o sea una religión que la católica que es cristiana obviamente que dialoga con una religión que no es cristiana una pseudo religión no pero cuando habla con un protestante se llama ecumenismo para buscar en ese ecumenismo no que el católico sea un protestante sino que el protestante conozca la verdad plena y sea católico sí muchas gracias por la aclaración si hay algo que a mí me ha sorprendido al pasarme del mundo protestante a abrazar la fe católica fue la gran cantidad de santos que hay en la iglesia católica ¿no? hoy con el diario el lunes teniendo todas las fuentes que tenemos a disposición respecto a la vida de Martín Lutero su carácter su forma de actuar él como persona de alguna manera ¿es parecida a la vida de los santos o podemos ver algo en común que tenga con los santos que hay en la iglesia católica en cuanto a virtudes o cosas por el estilo o todo lo contrario? yo reitero yo hablo por las fuentes de Lutero por lo que él mismo escribe de su propia vida era un hombre con graves problemas en su vida espiritual ¿no? en sus propias virtudes sus faltas sus faltas contra la lujuria contra la pobreza quiero decir a favor de la lujuria sus faltas contra la sobriedad contra la gula por empezar que no serían las más importantes son los pecados de la cintura para abajo que no son que si bien pueden ser mortales en cuanto a su materia son menos graves que los pecados del alma los pecados del espíritu ¿no? la soberbia el orgullo la envidia como son pecados fríos de los demonios fríos se le llama muchas veces pueden ser más graves que los otros los de cintura para abajo ¿no? lo cierto es que Lutero por su empecinamiento o sea sacando el tema de sus pecados carnales que él mismo los dice ¿no? y los contemporáneos de él plantean lo mismo es más algunos hasta plantean que muere o bien después de una comilona y una borrachera y por eso son buenas en la cama otros que a partir de eso termina suicidándose una de las fuentes que lo utilizo y lo pongo en el libro como un posible suicidio de Martín Lutero es un tema bastante abierto no creo que nunca se sepa la verdad al final de cuentas pero la verdad es que él mismo envidia a su vez la tresgiversación de los hechos y de los textos la mentira a ver no sé a ver yo acá tengo más un texto pero no sé si ahora da para para todo su su este posición respecto del politeísmo del politeísmo perdón dije de la poligamia la poligamia este no de politeísmo la mentira a ver la masturbación todo esto que usted está mencionando o sea además de encontrarlo en el libro que escribió lo encontramos en artículos que ha escrito en su página que notelacuenten.org ¿verdad? exactamente uno pone en google es que los artículos son el libro uno pone en google luterándonos y por ejemplo pone qué sé yo pongámosle lutero y la mentira lutero y la poligamia lutero y la sexualidad en google ¿no? y al lado pone la palabra luterándonos y se va a encontrar con los textos que yo fui impactando ¿no? este ejemplo pongo una a la saga estaba buscando por ejemplo este el mismo año en que él se casa con Catalina Fombora su mujer escribe lo siguiente literal cuando uno está caliente de conflicto sexual se le olvida todo lutero escribe así o sea lutero no es un gran claro la naturaleza la ley la biblia y sus mandamientos lo olvida todo no se busca otra cosa más que satisfacer el torpe deseo sigo citando yo ardo en el apetito carnal cuando debería arder en mi espíritu ardo en la enorme llama de mi carne indómita y vivo en el ocio y la pereza descuidando la oración fin de la cita a ver cuando ve otra cuando veáis que os va a ser imposible conteneros por más tiempo acoplaos inmediatamente y con este recurso rompéis el vínculo del voto del voto de castidad agénciate a una mujer y será fácil seguir la ley de la castidad eso ya lo decía cuando había hecho esos votos otra ustedes saben que es difícil la castidad aún estando casado ¿no? entonces le preguntaba a lutero que había que casar si se podía tener una mujer más aparte porque la mujer a veces no quiere tener relaciones matrimoniales entonces bueno ¿qué hago yo con mi mujer? no sé le duro la cabeza ¿qué hacemos? ¿no? cito para un casado no tiene vislumbres de adulterio tener una concubina en un caso de apuro dice ¿cómo en un caso de apuro? bueno lo escribe él lo escribe él ¿no? después de haber obtenido una dispensa o un consejo en la confesión en todo caso esta concubina se convierte en una concubina matrimonial con la que el casado puede dormir como con su mujer legítima y a la cual no es preciso alejar de sí esto mismo es un planteo un consejo que lutero va a dar a el rey de octavo ustedes saben el rey de Inglaterra termina casado con Catarina de Aragón la descendiente de los reyes católicos ¿no? hija de esa vela católica por cierto pero él se enamora de Ana Bolena y entonces pide que le anulen el matrimonio Enrique VIII le escribe a Lutero y Lutero ¿qué es lo que le responde? bueno que no se preocupe tanto por la anulación del matrimonio que la iglesia no se le quería dar sino que haga como los reyes del antiguo testamento que tan amorosos eran con sus mujeres en vez de tener una tenían más de una esto le escribe en carta a Antigua VIII o sea apoya la poligamia no solamente que apoya la posibilidad de separarse de una legítima esposa sino que a ver a ver ¿qué te hace tanto problema? o sea lo que abunda no daña donde comen dos comen tres no pasa nada muchachos era un chingüen chaluz bueno esto lo escribí y no lo digo yo entonces para los que quieran ya sea el libro o los artículos que puede encontrar en el espacio del padre Javier última pregunta y ya no le robo más tiempo más de 1400 personas en el chat un abrazo enorme para todos los que están conectados recuerden darle like a esta transmisión y va a quedar posteada así que la pueden compartir con sus familiares amigos no tan amigos con quien sea grupos de whatsapp de mamás del cole viste que siempre mandan mensaje ahí inoportuno bueno mandale esta transmisión para que aprendan un poco última pregunta padre el católico puede aprender algo de la reforma protestante a ver de la reforma puede aprender bastante puede aprender que así como yo cuando hago una un asado y lo quemo digamos bueno me puedo dar cuenta que hay cierto fuego que no hay que poner demasiado lo puede quemar algo parecido uno puede aprender porque uno aprende también de los errores distinto es que uno diga bueno si un católico puede aprender algo hoy de un protestante un protestante no de la reforma protestante de la reforma yo creo que uno tiene que sacar enseñanza de hecho la iglesia la sacó tanto fue así que cuando termina la revolución protestante o estamos todavía en ese momento pero estamos en 1500 la iglesia convoca un gran concilio que se hace en el norte de Italia en la ciudad de Trento el famoso concilio de Trento donde se ponen bien firmes las doctrinas que estaban siendo atacadas por el mundo protestante y se plasman en un catecismo uno quizás de los primeros catecismos modernos que existen el famoso catecismo del concilio de Trento un catecismo escrito para los párrocos para que los párrocos lean ese texto y de ese modo vayan enseñando la doctrina a la gente entonces se puede sacar un bien de un mal sí ciertamente siempre ahora también uno podría preguntarse qué se puede preguntar más que la reforma protestante de un protestante hoy en día y yo creo que sí que un católico hoy pueda perder mucho de un protestante en primer lugar yo siempre esto lo digo que nosotros hemos perdido mucho el apostolado el apostolado en el mundo católico es como que en general los católicos somos muy pasivos o sea que no tenemos a veces ese fuego que muchos protestantes tienen y que nos sacan pero kilómetros kilómetros nos sacan uno se preguntará por qué la respuesta es muy fácil porque muchos católicos creen que los que están obligados a ser apostolados son los curas es más seguro que un católico que es la iglesia un católico que va a responder los curas las monjas y para un protestante no existe eso porque no hay curas todos son más bien lo mismo o sea son cristianos y todos se toman a pecho aquello del evangelio de San Marcos capítulo 16 y por todo el mundo el evangelio el señor de las naciones lo que se ha enseñado de santo el nombre del padre el hijo del espíritu santo o sea no hay distensión entre un pastor es una persona que más o menos sabe un poco más y sabe supuestamente y puede guiar una cierta comunidad punto pero todos tienen la misma quizás jerarquía entre ellos supuestamente entonces de un postante yo creo que se va a apretar mucho sobre todo en ese llamémosle celo aunque aunque no a veces no esté informado por la lectura de la caridad porque no tiene toda la verdad completa pero sí que uno puede ver cómo ellos aventajan a muchos católicos no se aventajan en su deseo para que todo el mundo ponga a Jesucristo por ejemplo y yo creo que eso es algo que es admirable al menos en sus en sus modos sí completamente completamente eh padre gracias por el tiempo que nos ha que nos ha dado eh la verdad que yo disfruto cada vez que que tengo la oportunidad de poder charlar con usted y mucho más cuando podemos hacerlo esto públicamente porque entiendo que que se necesita mucho esta voz sobria en los tiempos que corren ¿no? y hay mucha confusión muchas ideas se hace muy fácil poder viralizar opiniones y y muchas veces las malas opiniones o no justificadas en la verdad son aquellas que que más ruido hacen ¿no? entonces tenemos que usar las redes sociales justamente para para esto tenemos casi mil quinientas personas conectadas un abrazo enorme para los que están conectados y recuerden que va a te dar esto posteado para que lo puedan compartir padre no sé si quiere despedirnos con algunas palabras uff gracias por el tiempo hoy he estado un poco cansado yo honestamente no 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 sabía que iba a a encenderme yo cuando empiezo a hablar me enciendo pero si no no soy tan así este vos me conoces pero hay temas que me enciendo un poco más que otros y este concretamente el tema del de la ruptura este es uno de los que a mí me enciende pero por qué porque veo que hay mucha gente muy pero muy buena que se encuentra en el ámbito angélico protestante luterano calvinista o pentecostal lo que fuera que que está en ese lugar porque lo recibió así bueno porque por familia o porque qué sé yo en algún momento alguien algún amigo algún familiar lo trató bien le hizo conocer un poco más esto y pero se encuentra de total buena fe ahí digamos lo cierto es que uno quizás debe hacer el esfuerzo para si bien hubo un pasito que uno que uno dice en todo caso para conocer a nuestro Señor Jesucristo quizás no estoy conociendo todo lo que lo que es el buen Jesús y a su vez falta algo una de las cosas importantes no solamente es los sacramentos el vehículo habitual de la gracia el vehículo ordinario de la gracia por como me llega la gracia de parte del cielo sino también el resto de los conocimientos que tenemos por ejemplo acerca de la Virgen Santísima que muchos no han conocido su verdadera importancia porque quizás se encontraron con que es una heterotría que no que la verdad que por las estatuas las imágenes todas estas cosas y bueno nunca nos pusimos a investigar un poco más el papel que tiene la madre ni más ni menos que la madre la madre del reventor pero bueno era un poco eso te agradezco el tiempo también espero que hayamos hablado alguna cosa importante para la gente o interesante en tanta cosa que han dado vuelta gracias padre y gracias a todos los que están conectados recuerden esto va a quedar posteado compártanlo denle like y todas esas cosas para que pueda llegar a más gente que Dios nos re bendiga a todos los que están del otro lado nos vemos y será hasta la próxima chau chau si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten y que no te la cuenten y que no te la cuenten 학 Brewed y que no te la cuenten reck